A debate. Como es habitual a esta hora aquí en Meganoticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Juan K. López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, Alberto, encantado de estar aquí con ustedes. Pues, ¿por dónde empezar con ese tema del Tren Maya, Juan? Juan, porque no hay un proyecto de recuperación, no hay la información precisa de cuánto costó, y la verdad es que, pues bueno, dice el presidente, es que no buscamos el lucro, es un tren para el pueblo. Pero, vayamos por partes, ¿cuánto inició este proyecto, Juan? ¿En presupuesto? Y digamos, si es que logramos saberlo, ¿en cuánto va? Mira, el presupuesto en el año 2020 estaba considerado que iba a ser de 156 mil millones de pesos. Hoy, todo indica por cifras oficiales que ya rebasa los 360 mil millones. Es decir, ha habido un incremento del 132%. Ahora, hablar de que no es un proyecto remunerativo, es un gran error, porque 362 mil millones de pesos, si tú lo dividieras en una vida útil de 50 años, estás hablando de que el proyecto tendría que recuperar alrededor de 7 mil 500 millones de pesos al año. Si eso, a su vez, lo divides en el número de días del año, o sea, los 365 días, estás hablando de que diariamente el tren tendría que vender boletos por casi 20 millones de pesos. Si tú lo divides en boletos de a 60 pesos, tú estás hablando de que tendría que mover 329 mil pasajeros al día. Las cifras oficiales indican que hay 42 convoyes y cada convoy puede mover 230 pasajeros. O sea, la capacidad diaria es de 9 mil y tendría que mover 329 mil. Entonces, por ahí no salen las cuentas. Ahora, agrégale costos financieros de la inversión, agrégale costos de operación, mantenimiento, conservación, modernización, sustitución de equipos, etc. Es un barril sin fondo por donde se le quiera mirar. Entonces, no se trata solamente de pensar en que es un proyecto turístico de altos vuelos o que va a mover carga. La realidad es que desde el punto de vista financiero no se le ve ninguna viabilidad y sí generará un costo terrible a la sociedad mexicana que tendrá que pagar con sus impuestos la operación de este medio por los próximos 50 años. Obviamente, su rentabilidad es nula. Ahora, si hablamos del proyecto original, no olvidemos que ha sufrido una enorme cantidad de modificaciones desde el día 1. 50 amparos que fueron generando modificaciones al trazo original en todos los tramos. Y el más grave finalmente resultó el tramo 5, que iba a ir paralelo dentro del derecho de vía de la autopista y del cual los hoteleros en una asociación se quejaron y lograron, ya con un avance considerable de la obra, porque iba a ser una estructura elevada, había pilotes, había pilas, y de pronto decidieron echarlo para atrás y modificar el trazo hacia el interior de la selva. El presidente había dicho en el origen, no vamos a talar árboles, pero esa cifra rebasa ya, según los propios ambientalistas, cerca de 10 millones de árboles talados. Y surge una pregunta en el ambiente, ¿y a dónde fue a parar la madera de esos árboles? Pero finalmente se nos olvida también, y aquí estamos viendo en imágenes, el tipo de suelo que se da en la selva maya. Ese suelo que muchos conocen como Shaskab, es un suelo que es muy resistente, sí, pero tiene una capa vegetal muy delgada, muy sensible. Entonces, pensar en recuperar el suelo de esta zona de la selva no va a tomar menos de 80 años. Entonces, no es cierto que el asunto se resuelva, es que vamos a sembrar varios millones de árboles. No es así. Las especies endémicas tardan mucho en reproducirse, requieren un suelo especial que hoy dejó de existir. Entonces, el tema es grave desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista planeación de la obra. No olvidemos que cuando arrancó, una de las quejas de todo el mundo era que no había un proyecto ejecutivo. Se fue delineando el trazo primero sobre rutas que ya existían, del tren del Mayab, y, como dije, se pensaba utilizar el derecho de vía de la carretera. Pero, al no hacerse posible la utilización plena de esos derechos de vía, bueno, pues se fueron sobre la selva en un tramo muy importante con las afectaciones que trae, no solo en términos de la selva, las afectaciones que tiene también en términos del subsuelo. Y esto es importante destacarlo porque la península de Yucatán tiene ya problemas de estrés hídrico. La explotación del agua que hoy se utiliza para consumo humano supera ya la disponibilidad en términos reales. Entonces, afectar las fuentes con obras de esta naturaleza. Mucho se ha hablado de que se han hincado pilotes metálicos. Algunos dicen que se protegieron. El colectivo Selva Medeltren dice que no. Y la corrosión de esa tubería, bueno, afecta el manto hídrico y por lo tanto, el estrés hídrico de la península tenderá a ir en aumento. Déjame agregar otro ingrediente tremendo. Hay unas obras de electrificación que se están haciendo. El último reporte que hay de avance, por lo menos publicado, era que el 31 de julio el avance era del 46%. No hay que olvidar que una parte importante del tren será electrificado. No están instaladas las catenarias que van a conducir la corriente. Están colocando postes. La CFE dice, en un plan muy optimista, que estas obras se van a terminar en noviembre. No se ve el cómo. Al final, poner en operación el tren con sus propias baterías, pues no garantiza que pueda funcionar con eficiencia, puesto que las velocidades de proyecto exigen tener la carga de energía completa. Ya le pasó al presidente en su recorrido que la velocidad era de 30 kilómetros por hora. No me digas. En su recorrido. Sí, adelante. Cuando la velocidad de proyecto es de 160 kilómetros por hora. Entonces, ahí hay un pendiente del que se habla poco y hay mucha preocupación. ¿Cómo se va a acabar de electrificar y cuándo? Con una inversión enorme, porque la CFE ha dado inicio a dos grandes proyectos, hay que reconocerlos, de siglo combinado. Uno en Mérida, otro en Valladolid, cuyo propósito es satisfacer la demanda eléctrica de casi 3 millones de habitantes en la región. O sea, son proyectos monumentales. Tienen avance importante. De ahí se va a desprender la energía para el tren. Pero el avance real de las obras no está ni con mucho cercano a la el señalamiento de la CFE de que en noviembre está todo en orden. Sí se dice que con suerte se podría terminar a finales del 2024. Entonces, poner en operación el tren en esas condiciones no le va a dar ni la fluidez ni la certidumbre que el proyecto demanda. La parte de carga tampoco está asegurada, puesto que al final del día nace como un proyecto para transportar pasajeros con una visión de carácter turístico. Entonces, el tema de la carga no está asegurada, no están bien señalados los puntos de carga de destino ni una plataforma logística que permita recibir la carga y entregarla en los distintos destinos. O sea, el tema luce complicado. Qué barbaridad, Juan. Pues nos acabas de dar verdaderamente una exposición de lo que yo no puedo calificar. Esto es un capricho. esto es un sueño. Esto que es no hay proyecto ejecutivo, no hay cálculo financiero, o sea, no hay nada. O sea, fue, háganlo y se hace. O sea, en el 2023 en México todavía nos movemos por esas decisiones. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Juan, y regresamos para que nos sigas explicando de este gran tema que es el Tren Maya, que muchos dicen que es la gran obra del presidente, pero no lo es así. Regresamos en dos minutos. Son los tramos sobre los que correrá el Tren Maya. Parte de ellos están cimentados en la ilegalidad. Desde octubre de 2021, organizaciones ambientalistas denunciaron que las obras del Tren Maya se estaban realizando cambios de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente. Estaremos o estamos en presencia de terrenos forestales y en consecuencia pues no puede ir uno así nada más por la libre. En mayo de 2023, un juzgado en Yucatán ordenó a Fonatur suspender cualquier acto de tala o desmonte que no contara con la autorización de cambio de uso de suelo en cuatro tramos. Pese a ello, la tala continuó. Yo no acabo de entender cómo en un país supuestamente en donde se siguen las leyes, etcétera, había amparo. Con los amparos en pie y todo, siguieron avanzando los trabajos. Recientemente, organizaciones ambientalistas analizaron las 18 autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorgó la Semarnat para la construcción del tren. 16 de ellas fueron autorizadas durante 2023, es decir, cuando ya habían comenzado los trabajos y los terrenos habían sido desmontados, lo que va en contra de la ley. Ahí ya está una primera falta, ahí hay una primera irregularidad, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ambiental. Semarnat se sostenía en que eran válidas las autorizaciones provisionales que se otorgan amparadas en el decreto de noviembre de 2021, cuando el presidente declaró como Seguridad Nacional al Tren Maya. Pero en mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional dicho decreto. Si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto al poder ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad. Horas después, el Ejecutivo publicó uno nuevo dando validez a las obras. Pero las organizaciones indicaron que las autorizaciones provisionales no existen en las leyes ambientales. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente debe determinar si un cambio de uso del suelo en terrenos forestales viola la legislación e imponer multas o suspensiones de las obras. Pero esta dependencia no ha emitido ningún pronunciamiento. Leticia Alcántara, Meganoticias. Es que yo me pregunto, Gema, ¿hay manera de defender este proyecto? ¿Tiene algún lado noble, bueno, positivo? Bienvenida, Gema Santana, activista ambiental. Hay tu micrófono, Gema. Listo. Ahí está. No sé si ya me escuchen. Adelante. Gracias, Alberto, y un gusto estar en esta mesa de análisis con mis colegas que admiro mucho. Bueno, por primeramente, la verdad es que el tema del tren no es que nosotros como activistas estemos en contra de un proyecto que puede generar empleos que muchas veces han dicho que para desarrollar el sur. El problema aquí no es la cantidad de empleos o el desarrollo que se haga, que es un desarrollo depredador, porque como bien lo han dicho mis antecesores de la mesa de análisis, no hay un proyecto ejecutivo, no hay un análisis así que no se cumple con la manifestación de impacto ambiental de todo el proyecto, no es por tramo, tendría que ser de todo el proyecto y está fragmentado. Entonces, en realidad, por donde lo veas, no hay manera de defender un proyecto que no existe ni siquiera el documento ejecutivo para analizar, no están los permisos ambientales, tampoco los permisos en los estudios geológicos. Entonces, es muy difícil. La pregunta es... un proyecto ejecutivo, Gemma, un proyecto ejecutivo, platícanos, para una obra de este tamaño, ¿cómo es un proyecto ejecutivo? ¿Qué debe contener? Bueno, el proyecto ejecutivo tiene que haber hecho un análisis, es una planeación, son estudios que se tienen que hacer del tipo de suelo, estudios ambientales, estudios geológicos, la consulta de las comunidades con base al convenio 169 de la OIT, que tampoco se cumplió, se tienen que cumplir con la ley de equilibrio ecológico, de manejo forestal, con la de derechos humanos también, porque hay un descojo desmedido del tramo 1 al tramo 4, y ya empieza a haber también en el tramo 7 en Calakmul. Entonces, en realidad, en realidad, Alberto, sí lo tengo que decir con todas sus letras, este proyecto estaba nada más planeado en papel, en una servilleta, así tal cual, desde el 2018, por parte del presidente, para decir que el tren iba a pasar hasta nada más Tulum y se iba a regresar, pero se le ocurrió en esa época, desde el 2018, decir que mejor cerrar el círculo y en ese entonces, Josefa, la secretaria de Medio Ambiente, te lo digo yo, que estuve adentro de Palacio Nacional trabajando en la Agenda 2030, lo escuché de él, él dijo, cerremos los tramos, del tramo 5 al tramo 7, vámonos por la selva, y en su momento la secretaria de Medio Ambiente, Josefa, pues dijo que no era posible porque era afectar la selva y la reserva de la biosfera de Calakmul y bueno, pues al final no se iba a quitar un solo árbol, ya sabes todo lo que ha pasado, se iban a ir por la carretera y decidieron desde el tramo 5 al 7 ir selva adentro y no lo van a terminar, ya se han desplomado varios pilotes en el tramo 5 y pues la misma naturaleza les está impidiendo que se cierre ese circuito que pidió el presidente. ¿Qué situación? Juan Kei, o sea, oímos esto y pareciera que no es México, o sea, pareciera que es, no sé, Francia en la época de Luis 14 donde el Rey Sol determinaba algo y todos lo tenían que obedecer, o sea, ¿verdaderamente no hay toda esta planeación? ¿no estaremos exagerando los que critican esta situación del Tren Maya, Juan? Mira, Alberto, déjame decirte y coincido con lo que dice Gemma, a ver, un proyecto ejecutivo aparte de lo que ella señaló, tiene que incluir todos los planos de trazo, toda la información de carácter técnico, estructural, diseño de las instalaciones, etcétera. Para que tengan una idea, a ver, el proyecto sufrió a lo largo de estos años 29 cambios de trazo solamente por hallazgos arqueológicos. En el tramo 1 se dieron 6 modificaciones, en el tramo 2 se dieron 8, en el tramo 7 se dieron 15 y en el tramo 5 pues mejor se cambió todo y se fueron por la selva. Es decir, proyecto ejecutivo inicial no existió en todos sus términos. Se fueron dando condiciones de trazo, como dicen los yeseros en un plan muy coloquial, a reventón y como vaya pidiendo y se fueron yendo. Hoy han construido muchas estructuras, hincado muchos pilotes y se han metido en problemas de carácter técnico verdaderamente graves. Ahora, ¿dónde está uno de los problemas técnicos importantes? Bueno, cuando hay falta de proyecto se van tomando decisiones sobre las rodillas que van llevando a la expropiación de terrenos, a tener disputas con los propietarios por los posesionarios de la tierra, se generan amparos, se violan, centra en conflicto con las comunidades. Al final del día la pregunta es, oye, ¿y cuál es el gran propósito de esta obra de 1.554 kilómetros de longitud? Si se trata de impulsar el desarrollo regional, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuáles son los elementos que va a impulsar? De pronto, todo cae en el ámbito de la Sedena, en este gran proceso donde para acabar con la corrupción todo lo deben de hacer los militares en este país porque todos los demás, me incluyo, somos profesionales corruptos. Y entonces entras en un problema, los ingenieros militares estudian para hacer obras de atención cuando hay una conflagración, pero ellos no estudian ni para hacer puentes de larga duración, ni carreteras, etcétera. ¿Qué han tenido que hacer? Ocupar empresas privadas como subcontratistas. No olvidemos que el Grupo México, por ejemplo, se dio cuenta de la grave contaminación que se estaba generando por el uso del diésel en las máquinas, en los mantos criáticos y prefirió tirar el arpa, digo, lo cual habla bien de ellos. Pero al final, la propia estructura de planeación, diseño, construcción y ahora la de operación va a estar sometida a pruebas terribles. ¿Cómo se les ocurrió que de pronto la Sedena ya también construye hoteles? Tienen en proceso de construcción seis hoteles, dos parques y por supuesto todos los edificios que tienen que ver con los talleres de mantenimiento y manejo del equipo rodante. Entonces, sí, sí, Juan, pero entonces aquí, aquí lo que me permito detenerte es que ni siquiera la Sedena va a poder resolver este asunto tan crítico. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos ya con el cierre de este tema dramático, porque no es otra palabra, es dramático y trágico y si no fuera verdaderamente cierto, esto sería una comedia de humor negro. Vamos a regresar en dos minutos, Gema y Juan. Gracias, Juan, gracias, Gema, por continuar con nosotros. Hemos escuchado ya de parte de ustedes, pues bueno, toda una relatoría verdaderamente negativa de este proyecto, pero Gema, tiene que haber algo positivo, no sé, el transporte de los pueblos, el conectar, tiene que haber algo positivo, ¿cuál sería Gema Santana? Bueno, lo que te comentaba Alberto, el trabajo que se está dando, aunque la verdad es que también las condiciones laborales están terribles, hay muchas denuncias de los trabajadores y bueno, yo creo que hay que recordar la historia, la península tuvo ya un tren en la época de la industria del Enequén y ese tren ya no continúa, no fue sostenible, porque efectivamente en la parte económica no fue viable nunca, en los 70 la gente se transportaba y todo y había derecho de vida, entonces creo que se hubiera podido hacer un buen proyecto si se planeara con tiempo, se cumpliera realmente un proyecto ejecutivo y se desarrollara toda una estrategia de movilidad viable, este proyecto hubiera sido totalmente diferente si se priorizara la movilidad de las comunidades y de un turismo más sostenible sobre el derecho de vía y la carretera, pero el problema aquí fue que como tienen prisa todo lo han hecho muy rápido y saltándose las leyes ambientales de derechos humanos y la planeación en todos los temas que comentaba Juan de urbanismo, entonces en realidad digamos que lo único bueno es la derrama económica y muy pequeña la verdad de algunas partes de la población que al final pues también nos están poniendo en riesgo porque ahora sí que la pregunta es miles de empleos creados versus millones de personas sin agua, recordemos que el tramo 5 que decidieron cambiar de la carretera a la selva es la carótida, así le llamamos muchos ambientalistas del colectivo Selva Medeltren, es la carótida para nosotros de donde está pasando ahorita el tren de Cancún-Tulum dentro de la selva, ¿por qué? porque para que viva la península necesitan los ríos subterráneos y cenotes, el agua se consume de abajo y la están llenando de cemento y pilotes, entonces en realidad el problema aquí no es el concepto de hacer un tren en la península, es cómo lo está haciendo el gobierno sin consultar estudios y generando también fuentes de empleo no solo con poco ingreso sino no en malas condiciones, de eso pues también hay mucho que hablar porque se están afectando mucho a los temas de salud porque se está incrementando la mosca chiclera que está afectando la salud también de los trabajadores allí, entonces bueno hay muchas aristas de este proyecto y todo por hacerlo a prisa para que este presidente lo pueda inaugurar, nada más van a terminar hasta el tramo 4, imposible tramo 5, 6 y 7 por haber decidido hacer una cicatriz en la selva y ahora pues también están empezando a lotificarla con este tipo de proyectos si se continúa así, si el siguiente presidente o presidenta sigue con este proyecto como quiere el presidente terminarlo en el tramo 5, 6 y 7, pues en menos de 8 años la península se queda sin agua, entra en una crisis hídrica sin precedentes, entonces es muy difícil decirte que tiene algo nuevo, algo bueno, porque todo lo que se hace improvisado, sin planeación y rompiendo la ley y violándola, pues no podemos decir que sea bueno, tiene un acto muy negativo en el mediano y largo plazo. Pero no entiendo, Juan, que el presidente dice es que va a beneficiar a las comunidades, había demanda de que las comunidades se trasladaran de un lugar a otro, no es que va a beneficiar mucho al turismo, ¿verdaderamente el turismo quiere hacer ese recorrido? O sea, no entiendo, Juan. A ver, Alberto, mira, yo coincido con lo que dice Gema, pero agregaría algo, un gran proyecto de esta naturaleza, cuando hablas de infraestructura de este tamaño, con estos montos de inversión, tiene que estar inserto en un programa de gran visión de desarrollo regional del sur sureste y el problema es que el proyecto no da indicios de estar inserto en un gran programa, en un gran proyecto con objetivos y metas claras, con una visión de largo plazo, es decir, sigue siendo como una especie de, pues a mí se me ocurrió que podría ser algo que puede favorecer el turismo de la región, a ver, la planeación no se puede hacer con pedacitos, se tiene que hacer con una visión de carácter integral, donde el principal beneficiado sea quienes habitan en esa región, quienes de alguna manera esperan tener un trabajo bien remunerado y formar parte de un esquema de desarrollo integral. El proyecto no nació así y ahora quien venga al gobierno federal tendrá definitivamente que replantear su vocación, su interconexión, sus estaciones, para que realmente resulte efectivo en un plan y en una visión de desarrollo regional. Hoy no lo tiene, porque al final del día, por ejemplo, la interconexión con el transísmico, el interesiánico, no está dado. Entonces, si tú vas a impulsar el desarrollo de los puertos de Salinacruz, Coatzacoalcos, Puerto Madero, etcétera, ¿cómo están esas ligas? ¿Cuál es la plataforma logística? ¿Qué se va a mover? ¿Hacia dónde? ¿Cómo vamos a aprovechar el desarrollo regional para impulsar el desarrollo social y económico de tantas comunidades? Son de esas preguntas que no están resueltas y que lo más grave nunca se plantearon. O sea, no forman parte del plan. Es que es ahí, es ahí, Juan, donde, Logro sin entender, Gema, trata de explicarme, ¿verdaderamente esto fue una ocurrencia? Fue escrito en una, y eso es una hipérbola, ¿no? El que fue escrito en una servilleta, pero esto fue una ocurrencia de vamos a desarrollar el sureste con un tren sin saber si hay demandas y si va a haber turismo, sin saber si las comunidades se quieren comunicar, generando empleo, pero un empleo temporal, Gema, porque se supone que terminando la obra, pues ya se terminó el trabajo. Sí, y además, Alberto, la gente que también ahorita está en el tren, cuando tú les preguntas de dónde son, vienen muchos de Tabasco y de otras partes, no necesariamente de Quintana Roo, de Yucatán, o de La Reche, pues eso también llama mucho la atención, y en las condiciones en las que están trabajando, pues es muy difícil avanzar, el calor, las condiciones laborales, a muchos no les pagan y se han manifestado, entonces pues es muy complicado. A ver, cuando tú dices es increíble pensar que el proyecto se trazó en una servilleta, digo, no te estoy bromeando, o sea, en una servilleta el presidente la mostró y dijo así, que se recorra Descárcega, empezó a hablar de los tramos y se terminaba hasta Tulum, el tramo 5, y que era por la carretera, se terminó realmente decidiendo después cerrarlo hasta Calakmul y está atravesando la reserva de la biosfera. A ver, un tren en la península no es algo nuevo, repito, ya existía un tren para la industria del NNK y de hecho el proyecto y la idea no nació del presidente, nació en su momento de la gobernadora que estaba en Yucatán, que era Ivonne Ortega, pero era un tren que se iba justamente a recuperar de las vías de la anterior. Hay de hecho un documental que les recomiendo muchísimo que lo vean para comprender el impacto social también que tiene que se traza un tren sin estudios, sin consultas y sin considerar a las comunidades mayas, porque está probado que no se les consideró, que no se hizo la consulta. Entonces, este documental se llama El tren y la península y es reciente y la verdad es que es muy importante verlo porque tiene una postura muy clara, muy objetiva de cómo las comunidades están viendo este megaproyecto y cómo les está afectando sus vidas. Te estoy hablando de que el tramo del 5 al 7 el impacto es más ambiental, del tramo 1 al 4 el impacto es más social, el tramo 1 que es escárcega pues ha tenido muchas desapariciones forzadas, hay de hecho como parte del colectivo hemos metido a la Comisión Interamericana a medidas cautelares apoyo de más de 7 personas que están amenazadas por parte del Estado y de los militares y pues ha habido un despojo desmedido la verdad es muy preocupante porque es aparte un proyecto que se está dando a los militares digamos es el ecocidio y etnocidio más grande de la historia del país y de hecho hay una sentencia reciente que acaba de comunicar el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza en donde más de 7 jueces entre ellos el padre Raúl Vera mexicano pues declaran este proyecto como el mayor ecocidio y etnocidio porque realmente están acabando también con las comunitarias que ha tenido México entonces es realmente una ahora sí que una propaganda la que está haciendo el gobierno de que el megaproyecto va a beneficiar al sureste está prácticamente extrayendo a la naturaleza una visión extractivista impactando con ninguna de las zonas más turísticas que el color del Caribe empieza en los ríos subterráneos y los cenotes del tramo 5 pues como los están tapando el riesgo de que cambie el color del Caribe es inimaginable el sargazo es un problemita así de chiquito con relación a lo que está empezando a provocar ya este megaproyecto por eso la invitación justamente de muchos colectivos es para que el tren termine en el tramo 4 por supuesto del tramo 1 al 4 hay muchas inconsistencias y hay también mucha violación de leyes y de falta de planación y de mucha incertidumbre en qué es lo que se está realmente planteando entonces no además también hay algo importantísimo que hemos señalado el piso el piso cárstico Alberto es muy importante que la ciudadanía lo conozca no es igual el piso de Ciudad de México de Nuevo León de cualquier otra parte de la república que de esa zona porque allí en ese lugar cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios es decir esa zona es pedregosa es cárstica y tiene muchos es como un queso gruyere entonces el riesgo de que se caiga ese tren es abismal más allá también de dejar con un problema de agua a toda la península pues también es un riesgo enorme que la gente se suba no queremos otra línea está destinado a lo peor de lo peor el mayor genocidio el mayor cocidio que ha habido en la historia de nuestro país y ahí están los datos que no nos vengan con que es la mejor obra de infraestructura del mundo que barbaridad hay que abrir los ojos Gemma Santana Juan Key muchísimas gracias por sus conceptos entendemos mucho más de lo que es la realidad del tren maya y del impacto que va a tener en nuestro queridísimo país gracias Gemma gracias Juan Key por haber estado con nosotros nosotros regresamos en dos minutos vamos a ver un placer muchas gracias